La verdad es que yo he sido, o soy tal vez, un hombre muy afortunado. Comenzando porque me tocó nacer de casualidad en Costa Rica. Mis padres viajaban desde España a América y les volvieron a quedarse aquí. A los dos meses nací yo. Yo pude haber nacido por ahí, quién sabe cuál es su lugar. Pero me tocó la fortuna mayor de mi vida, la de ser costarricense. Este hombre de pensamiento profundo e innovador, nace en 1906. Estudia en Estados Unidos y al regresar a Costa Rica, se establece en la finca La Lucha e inicia cultivos de cabulla y café. El destino, sin embargo, le tiene preparado otro camino a este amante del campo, convertido en empresario. José Figueres se alza en armas en 1948. En 1948, al declarar el Congreso nulas las elecciones, cuyo ganador legítimo es Don Otilio Ulate, Costa Rica entra en guerra civil. Las fuerzas del gobierno deponen las armas y Figueres y sus revolucionarios entran en San José el 25 de abril de 1948, aclamados como héroes. Se crea la Junta Fundadora de la Segunda República, con José Figueres como presidente. Esta junta constituye la base de la Costa Rica actual. Sus decretos fortalecen la democracia, alcanzando conquistas a nivel social de suma importancia. Y en un soberbio ejemplo al mundo, se decreta la disolución del ejército. El 7 de noviembre de 1949, entra a regir la nueva constitución política. Al día siguiente, la Junta Fundadora le entrega el poder a Don Otilio Ulate Blanco. Figueres Ferrer funda el Partido Liberación Nacional el 12 de octubre de 1951, partido que lo lleva a la presidencia en dos oportunidades, de 1953 a 1958 y de 1970 a 1974. Los logros de sus gobiernos son innumerables. La Costa Rica del presente tiene su huella indeleble. Sus luchas y compromisos lo hacen el más trascendente de los hombres públicos y gobernantes del país. Y lo llevan a ser reconocido y declarado como el personaje del siglo XX de Costa Rica. El líder de la Segunda República.